Primero de todo, buenos días Abraham, nos encontramos aquí con él, es Abraham Devis, es becario predoctoral del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y al igual que nosotros los que estamos realizando esta entrevista, él ya ha acabado el doble grado en Derecho y Criminología y primero que todo agradecerle que nos haya ayudado después de que la primera opción no estuviera disponible, agradecerle por la ayuda y si no le importa hacer una pequeña presentación suya. Sí, a ver, yo pues como bien has dicho, yo hice también el doble grado de Derecho y Criminología, terminé, hice el máster en Abogacía e hice una pasarela con el máster de Violencia de Género por la Universidad de Valencia y nada y luego terminé y ahora estoy haciendo una tesis doctoral que estoy ya en el tercer año de tesis doctoral para, bueno y a la vez tengo una beca FPU que me permite, pues estoy como personal investigador en formación dando clases en la universidad para pues acceder a un puesto, una plaza en la universidad. Si no te importa pasaremos al tono de preguntas. En primer lugar, la primera es como licenciado en el doble grado de Derecho y Criminología y actual becario, como ya has mencionado. ¿Qué aspectos te atrajeron en este campo de estudio y cómo crees que tu formación académica te ha preparado para lo que está para tu rol actual? A ver, yo escogí el doble grado de Derecho y Criminología fundamentalmente porque, a ver, yo es que en principio quería escoger Derecho pero sí que es verdad que estaba, en ese momento estaba en auge todo esto de los dobles grados y dije, a ver, me interesaría hacer algo, aprovechar ya y hacer algo más. Entonces, entre las opciones que había, economía, etcétera, la que más me atraía era la Criminología porque siempre me ha llamado mucho la atención, pues el estudio del delincuente, sobre todo, a mí lo que más me ha gustado son las razones o las motivaciones por las que la gente comete delitos o realiza conductas desviadas. Eso fue mi principal punto de interés y por lo que escogí la doble carrera. Luego, sí que es verdad que, a ver, yo en un principio no iba con la idea de obtener una salida profesional relacionada con la Criminología. Yo, en principio, pues como la mayoría de personas, o como muchas personas, pues la intención era ser juez. Lo que pasa es que una vez ya, tercero de carrera, diría yo, lo del tema de la oposición lo descarté totalmente. Y sí que es verdad que opté por, me gustó mucho todo el tema de la enseñanza. Bueno, siempre me ha gustado la enseñanza y viendo el ambiente universitario, etcétera, sí que es verdad que me llamó mucho la atención y entonces, pues me decanté por eso, por el derecho penal, que era una asignatura que me llamaba mucho. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, la Criminología me ha servido mucho al haber escogido como rama dentro de la Facultad de Derecho, el derecho penal, me ha servido mucho por la estrecha relación que tiene y, sobre todo, porque ahora, por ejemplo, en mi investigación me ayuda mucho a entender desde otra perspectiva o complementar la perspectiva jurídica con una perspectiva más empírica. Entonces, yo creo que eso es muy, no sé, eso contribuye a enriquecer algunos trabajos que hago. Por ejemplo, en mi tesis doctoral, lo que he hecho, aprovechando que estudié Criminología, es hacer una primera parte de Criminología y una segunda parte de Dogmática Penal. Entonces, eso me ayuda mucho a enriquecer el trabajo, creo yo. Ya que has mencionado tú que estás realizando una investigación predoctoral, ¿cuál es el enfoque principal de esta investigación? Mi tesis doctoral versa sobre la desinformación, sobre las fake news y, sobre todo, la cuestión que trato de aclarar es si es necesario contemplar un nuevo tipo penal relacionado con el castigo de las fake news, sobre todo en las plataformas digitales. Entonces, esa es, digamos, mi línea principal de investigación respecto a la tesis doctoral. Y, en una primera aproximación, una vertiente criminológica, lo que trato es de averiguar, sobre todo, cuáles son las razones o cuáles son los modelos explicativos o qué hay detrás de todos los funcionamientos de las redes sociales que puedan explicar también por qué se producen este tipo de conductas desviadas en las plataformas digitales, sobre todo relacionadas con los nuevos, con el nuevo cambio de paradigma comunicativo que hay en redes sociales. Y durante el tiempo que llevas realizando esta tesis, ¿cuál es el aspecto que quizás tú dirías que ha sido el más desafiante de todos? Yo, personalmente, como te he dicho, sobre todo a mí me ha llamado más la atención, si bien es cierto que la criminología me ha aportado un complemento añadido, a mí siempre me ha llamado el tema de la parte del derecho, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, en la doble carrera, sí que es verdad que hay muchas asignaturas de criminología que me han llamado mucho la atención y que me han gustado, pero la mayoría de asignaturas que me gustaban tenían que ver con derecho, pero por cómo soy yo, etc. Entonces, sí que es verdad que mi investigación, por ejemplo, al no profundizar tanto en la parte criminológica, a lo largo de, digamos, de mis años de doble grado, sí que es verdad que yo he notado mayores dificultades en el análisis criminológico que, por ejemplo, en el dogmático penal, que he tenido más facilidades, más que nada porque le he dedicado más tiempo, no por otra cosa. Entonces, por ejemplo, a mí en la carrera, pues cuando estudias criminología, que es las asignaturas de criminología, sobre todo uno, y criminología dos, que es donde tienes que asentar toda una serie de bases de cómo estudiar el fenómeno criminal, etc. Sí que es verdad que al ser los primeros años de carrera, pues yo, sinceramente, aún no estaba yo enfocado bien en, digamos, en el estudio y también en adaptar los conceptos, etc. Cuando he llegado ya a la tesis doctoral, que sí que es verdad que ya le dedicas mucho más tiempo a analizar bien todo, pues quizás toda esa base que no adquirí en su momento, pues ahora me ha costado más adquirirla, por lo menos que la otra parte. Entonces, yo diría que, en general, entender bien cómo analizar lo que a mí me interesaba respecto de las conductas que se producen en redes sociales es, digamos, lo que más me ha costado entender bien o manejar bien, por así decirlo. Y como una última pregunta, y para ir finalizando, ¿cómo crees tú que la investigación en derecho penal puede llegar a contribuir a mejorar el sistema de justicia penal y garantizar una aplicación más efectiva de la ley? Yo considero esencial, y por eso mi premisa parte siempre desde ahí, yo considero esencial, aquí uno de los principales problemas que tiene el derecho penal es el tema del populismo punitivo. Es decir, la utilización de la ley penal como instrumento para educar a la población. Y el derecho penal no es eso, no es un instrumento o no debería ser su principal función el educar a la población. Entonces, si cambiamos esa forma de concepción y ese paradigma y utilizamos el derecho penal para lo que sirve, que es la carta magna del delincuente, que es la protección de bienes jurídicos, yo creo que eso, y conseguimos que todas esas ideas sean asumidas por la población, yo creo que eso va a favorecer mucho la correcta aplicación de la ley y sobre todo la percepción de que se está aplicando correctamente la ley. ¿Sabes? Porque aquí nos estamos encontrando, sobre todo por ejemplo estos últimos años, con todo el tema de la ley orgánica contra la libertad sexual, que ha habido un cambio de regulación, todo esto impulsado por fenómenos sociales, el caso de la manada, hay determinados casos mediáticos, la población exige demandas punitivas, ejerce determinadas presiones a los jueces, y eso acaba terminando por una aplicación incorrecta de la ley. Entonces, yo creo que si partimos de ese cambio de enseñar a la población de que el derecho penal no sirve para eso, quizás eso ayuda a que se aplique mejor la ley porque en el momento en que la población entiende que la herramienta de la ley penal sirve para una determinada cuestión, como es la protección de bienes jurídicos, si ellos no se autoperciben siempre como víctimas, también como delincuentes y como potenciales delincuentes, y con ello entienden que determinados pronunciamientos judiciales, aunque a priori pueden parecer que no son excesivamente punitivos, pero sí que son eficaces, eso va a ayudar a mejorar en sí la propia eficacia de la aplicación de la ley penal. Entonces, yo creo sobre todo que la base está en eso, en concienciar para qué sirve realmente el derecho penal, y no otra cosa. Eso puede ayudar mucho. Y luego también, sobre todo, por ejemplo, yo trabajo mucho en el tema de violencia de género, todo el tema de trabajo, yo creo que también hay una carencia en la aplicación de la ley respecto a la perspectiva de género. Entonces, trabajar en ello también es muy importante. Sí que es verdad que está habiendo una evolución positiva en los últimos años, pero todavía falta mucho. Y se observan también muchas deficiencias en la aplicación de la ley respecto a esa falta de la perspectiva de género. Pues ahí también puede ser otra herramienta que puede ayudar la formación en perspectiva de género a los operadores jurídicos para mejorar la aplicación de la ley. Es otra herramienta. Con esto se verían por acabado las preguntas. Te volvemos a agradecer a tu participación y te deseamos la mejor de las suertes para tu etapa. Y esperemos que incluso dentro de poco estés brindándonos tus conocimientos en clase. ¡Gracias!